¿Quién quiere caramelo? No, ahora exacto. Ya tuvimos una vista de nuestro camping. Todos los monstruos. Mi cariño. Se me salta el cambio, por eso no asumir. Se me salta, mira la opinión que me queda. Basura. Aquí lo tenemos, Adrián. Haciendo una obra de vida. ¿Ustedes lo observen? ¡Chico! ¡Aquí está herpida! ¡Vesense! ¡Se está sema, el par de patas! ¡Dejen filmar! A ver si alguno me ayuda. Se acabó el caos. Igual lo voy a agarrar al salitre. ¿Qué trajo ya, Steve? ¡Vamos! Si te van a mojar los pies, después te van a morir de frío, ¿eh, Beli? Si, ¿sale ahí, cabrón? Ahí es peor, suje la boca Salgan del medio Salgan del medio que me hacen mover todo No tienes nada para cambiarte, no tienes para secarte ni nada Ay, Dios mío, ¿qué falta? ¿Me quieres matar el corazón esta noche, vos? No tienes para nada No Estamos en Punta Magotes y todos los trastornados se están bañando Esto es mar de plata de noche Las tres flores de la costa La mierda, el solete y la bosta Las cuatro se agregó Que mierda, el solete y la bosta y demás Fue hermoso, hermano A ver la colita Acá me encontraste Cagados de frío Nosotros cagados de frío Y estos hijos Está caliente, está caliente, vaya Y ahora Ahora te quiero ver con el ensalado Los troncos, los troncos vienen despacio Los troncos, atrás de todo Y se van los troncos Peor, te están filmando ahora Acá me pegaste, puto Evelin, en la falda de Antonio Estás aplastando el pirulín Y encima le pone la boca cerca del pecho Tipo bebé Evelin se la pasó toda la mañana chupando Va aprendiendo a chupar A eso sabe lo que Evelin Nosotros le enseñamos Siempre hace la misma cosa estúpida No sabía cuando había que respirar Para que no llegue el brazo hasta mi boca ¿Qué le pasa? La chica de yo ¿Le pasa algo? ¿Dónde está la chica de yo? ¿Dónde está dentro de la cerveza? Todos agotados del viaje ¿Quién está agotado? Y por allá Por allá en la lejanía Viene Zubu, Sandra y Sofía Y él, Zubuita El lugar es bárbaro No es más vieja que la escarapela No sé, no probé Coca-Cola Es del siglo pasado ¿Me dejás probar esa de la botella? A ver si es el gas? No sé si es el gas Los troncos, como siempre, caminando Los genios acá ¿Por qué no se ponen acá y toman unas fotos y sale todo para allá? Bueno Después que se filme Aunque esté firmando, igual la sale Sí Pero firma para allá, boludo Ahora Pero nosotros debemos seguir andando Estamos intentando llegar A la Sierra de los Padres La laguna Esta es la laguna de los padres No sabemos de los padres de quién Pero de algún padre Los padres de los hijos de Cuca son estos Y acá están los cuquitos ¿De qué? ¿De corazón o de qué? No, le digo a Evel ¡Ah! ¿Quién es la que va tan abierta acá? ¿La de la derecha? ¿Tiene la tina abierta ahí? Que va muy abierta ¿Dónde estamos? ¿El de Cabeza, Sebastián? Un río de La Plata Se aproxima Sincron! ¡ muchachito para allá! ¡Muchachito para allá! ¡Muchachito para allá! E04 L synt Schulz ¡Wow! ¡Vai! ¡Uls! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!